Este fin de semana es muy esperado porque es el festejo de los 30 años del gran torneo nacional de doble damas que realiza tiro federal con 30 años consecutivos. Está todo preparado para este fin de semana para esperar a las distintas jugadoras, delegaciones y que sea un fin de semana donde nos acompañe el tiempo, solo nos falta eso, que nos acompañe el tiempo para que salga un lindo torneo. El sábado recibimos a las distintas delegaciones entre las 8 y 8 y media de la mañana, a las 9 de la mañana ya esperándolas con un desayuno y con los partidos ya programados, con el torneo ya armado y listo para comenzar. Se va a jugar durante todo el sábado hasta las 18 y 30, 19 horas. Después todas las jugadoras se van a dirigir acá al viejo Balpón, donde se las va a azajar con un after game que las mujeres del tenis están preparando. El domingo se continúa a partir de las 9 de la mañana con todo lo que es clasificación. Ya jugada el sábado se juega una preclasificación. Y el domingo ya se juega la clasificación de rueda campeonato, que juegan por el oro, y rueda subcampeonato, que juegan por otro obsequio. Esperamos que esté terminando tipo 18 horas para que las jugadoras puedan volver con tiempo a sus respectivas ciudades. Y bueno, que el tiempo nos acompañe, te vuelvo a repetir, para que esto salga todo como está previsto. Tenemos una muy grande expectativa de llegar a sobrepasar las 60 parejas. Hay gente de Santa Fe, de San Francisco, toda la región, Suardi, San Guillermo, Villa Trinidad, Brickman, Porteña, Freire, Las Rosas, Armstrong, Concordia, Córdoba, Junior de Córdoba, otra vez presente en este torneo, Paraná, las chicas de Carlos Paz, Devoto, que también siempre nos acompañó, y todas las jugadoras acá de morteros. Las inscripciones están abiertas hasta el miércoles, a la tarde, y más allá de invitar a las tenistas, que bueno, que ya todas están enteradas de este torneo, es invitar a la gente, al público en general. Va a haber muy lindos partidos. Este año se va, al ser los 30 años, como a modo de festejo, se trabajó mucho para juntar la categoría A, la categoría de primera, de damas, de dobles, más 30 años. Aparte del buen nivel de tenis, va a ser un lindo fin de semana para compartir toda la familia de tiro y la familia del tenis.